Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo y a un mundo Ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, ahí mil cosas voy a ver Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca volverá un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú ¡Lipa, uno para ti! Un mundo para ti, para los dos